¡Hola! En el episodio 3 de la serie de los Anillos de Poder vimos que Galadriel y Halbran llegan a un reino totalmente nuevo. Este reino de hombres de alta estirpe se llama Númenor. Hoy en Cuentos de Tebas vamos a conocer un poco más sobre Númenor, su historia y por qué no sale en las películas del Señor de los Anillos. Y para no hacer spoiler les contaré el final en otro vídeo. ¡Allá vamos! Morgoth, el Señor Oscuro, destruye los dos árboles de Valinor, Telperion y Laurelin. Y huye de Valinor con los Silmaris, que son esas joyas hermosas que hizo Feanor. Los elfos Noldor le declaran la Guerra Morgoth y viajan desde Valinor hasta la Tierra Media y llegan a lo que se conoce como Beleriand. Y después de mucho tiempo de oscuridad, la Valar Vardar, que sería la diosa de la luz, la que creó las estrellas, creó también la luz de los árboles, creó la luna y el sol como los conocemos. Y se dice que en el mismo instante en el que el sol aparecía por el este, en el primer amanecer nacieron los hombres, los segundos hijos de Ilúvatar. Esto es importante porque los hombres, a diferencia de los elfos, son mortales y Ilúvatar les concedió el don de morir. Y es un don porque les permite descansar. Morir para Tolkien, en este caso, es descansar del mundo, cosa que no hacen los elfos. Los elfos son inmortales y que los elfos, al ser inmortales, al final se terminarían cansando del mundo. Esto no sucede con los hombres. La raza de los hombres se dividía entre quienes llegaron a Beleriand y se aliaron con los elfos. A estos se les conoce como los Edain, que significa amigo de los elfos, y aquellos que se aliaron con Morgoth. Entre quienes se aliaron con los elfos se dividieron en tres casas. La casa de Beor, la casa de Haleth y la casa de Hador. Durante muchos ciclos de la primera edad, los elfos y los Edain lucharon contra Morgoth en Beleriand. Y este los fue venciendo poco a poco, cayendo reino por reino, hasta que casi toda la tierra de Beleriand y toda la Tierra Media estaba por ser de su posesión. Con el transcurso del tiempo y de los años, fue inevitable que ciertos personajes de distintas razas se enamoraran entre sí. Entonces surgieron relaciones amorosas, surgió un amor inmenso entre un hombre y una elfa. Los primeros de ellos son Beren y Luthien, cuya historia es muy romántica y trágica y merece ser contada en un video aparte. Al final de la primera edad, cuando casi es que Morgoth estaba a nada de ser el amo supremo de toda la Tierra Media. Ea Rendil, que era descendiente también de un medio elfo, viajó a través del mar en busca de Valinor. Y llegó a Valinor a pedirle perdón a los Valar en nombre de los elfos Noldor y también a pedirles ayuda. A decirle, vea, tras tantos siglos de lucha contra Morgoth, estamos perdiendo. Te pedimos perdón en nombre de todos los elfos Noldor y por favor ayúdenos porque no podemos más. En ese momento, los Valar decidieron acudir a la ayuda de estos elfos y derrotar a Morgoth. Y lo hicieron con el mayor ejército jamás reunido en toda la historia de la Tierra Media. Este ejército era comandado por el heraldo de Manwe, que es el dios o el Valar más importante. Y se enfrentó a Morgoth y sus huestes en una guerra tan larga y tan poderosa que se conoce como la Guerra de la Cólera. Al final de esta guerra, Morgoth es derrotado y enviado al vacío. La Guerra de la Cólera fue tan poderosa que terminó por quebrar la tierra de Beleriand y hundirla en el mar. Que esto es también parte de lo que se muestra en el prólogo de la serie de los Anillos de Poder en el primer capítulo. Que es narrada por Galadriel. Como recompensa a los hombres que ayudaron a los elfos, es decir, a los Edain. Los Valar levantaron una isla en medio del mar. Esta isla se conoce con el nombre de Númenor. Y será el reino más poderoso de los hombres nunca antes visto. También los Valar les concedieron una vida mucho más larga a los Númenorianos que a los hombres que se aliaron contra Morgoth y se quedaron en la Tierra Media. Los Valar no podían otorgar inmortalidad, pero sí una vida más longeva. Aquí vamos a conocer a dos personajes que son hermanos y que son hijos de Eärendil, el marinero quien viajó a Valar a pedir perdón y ayuda. Elros y Elrond eran medio elfos, es decir, descendientes de un miembro de la raza élfica y de la raza humana. Los Valar les permitieron a estos personajes elegir qué destino querían para ellos. Si querían el camino de los Eldar, la inmortalidad o querían el don de Ilúvatar y pertenecer a la raza de los hombres. Estos personajes que son Elros y Elrond son hermanos. Elrond escogería el camino de la raza de los elfos. Mientras Elros, su hermano, escogió pertenecer a los Edain. Por lo tanto sería mortal, terminarían muriendo. Pero los Valar le concedieron a Elros una vida muchísimo más longeva que cualquier mortal nunca antes visto. Elros se convertiría en el primer rey de Númenor. Y de su linaje descenderían todos los reyes de Númenor. Y también Elendil, el otro personaje que en la serie es un capitán de Númenor. Y que a su vez es antepasado de Aragorn, el rey de Gondor en El Señor de los Anicios. Númenor, que su nombre significa Tierra del Oeste, era una isla en forma de estrella. Tenía cinco puntas y se dividía en seis regiones. Al norte estaba Forrestar, una región rocosa y poco fértil. Al este estaba Orrostrar, la más cálida, pues las montañas del extremo de la península le protegían de los fríos vientos del nordeste. Al sureste estaba Iarrostar, en ella crecían muchas especies de árboles. En el sureste estaba Iarnostar, que era montañosa y cálida. Andustar era la región situada al oeste. El norte era montañoso, mientras que en el sur había grandes bosques. Al oeste había tres bahías, y la que estaba más al norte se llamaba Bahía de Andunia. Entre Andustar y Iarnostar estaba la Bahía de Eldana, en la que desembocaba el río Nunduine, en el puerto de Eldalonde, puerto de los elfos. Y en medio de todas estas regiones estaba la sexta, Mitalmar. En ella se encontraba el Mened Dalmar, la ciudad de Armenelos, que era la capital de Númenor, y el puerto de Romena. Al principio, los Númenorianos tenían muy buenas relaciones con los elfos de Valinor y de la Tierra Media. Comerciaban con ellos, y los elfos les traían muchísimos regalos de Valinor. Especialmente a aquellos que vivían en la región de Andunia, la más occidental. Los elfos de esta región de Andunia era el Endil, el capitán de Númenor que vemos en la serie de los sonidos de poder. Aunque en los libros, en realidad es el señor de la ciudad. Los elfos trajeron de Valinor los árboles que serían los antepasados del árbol blanco de Gondor que vemos en el señor de los anillos. Y también trajeron a Andunia las palantiri, que son las rocas videntes que vemos a Saruman y a Ardun usar en el señor de los anillos. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy contándoles la historia de los hombres y el reino de Númenor. El resto de la historia y de cómo termina Númenor lo dejaré para un próximo video, porque todavía no quiero hacerles spoilers sobre lo que pasa con Númenor en el mundo Tolkien. Recuerden suscribirse, darle like al video, clic en la campanita y compartirlo en sus redes sociales. Hasta la próxima. Gracias.